Muy bien, dejamos el festival de festivales para hablar de las muy buenas noticias en el Deportivo Independiente de Medellín. En las últimas horas se confirmó el regreso del goleador Germán Ezequiel Cano. Después de muchos rumores de ires y venires, el propio jugador lo confirmó desde México y se espera que llegue entre esta noche y mañana al club antioqueño. El matador retorna a casa. El argentino que jugó 99 partidos y anotó 54 goles en su primera etapa con Medellín, vuelve para incrementar su registro goleador con el equipo rojo. Quería contarles la felicidad que siento en este momento por volver de nuevo al equipo, al equipo de mis amores. A Germán Ezequiel no le fue tan bien en el fútbol mexicano. Allí militó en Pachuca y en el Club León. Y ahora que volverá al de Cano, intentará que la camiseta número 14 vuelva a generar temor en el área rival. Vamos a dar toda, como siempre lo hice, subiendo la camiseta. Así que un saludo muy grande para todos. Estoy muy feliz. El ídolo de la hinchada roja comenzará su segunda etapa con el equipo en el que triunfó en el fútbol colombiano. ¡Gracias!